Acabará en cualquier momento. ¡Qué nervios! Una vez más la arena nos ofrece toda la acción que queríais. Continuemos con la matanza. ¡Está arriba! ¡No! 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 ¡Que empieces la ronda final! ¡Más apostéis, más ganaréis! ¡Así de simple! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Veamos si la suerte le vuelve a sonreír esta vez! ¿Y tú te consideras un soldado? ¡Se avecina una carnicería! ¡Haced vuestras apuestas! ¡Vale! 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 Me alegra verte, Ille. Bueno, lo que sí que tengo claro. Es que por hoy ya está. Por la castilla puta.